Suárez, que ha llevado a cabo una gran lucha para que este proyecto esté en el punto que lo tenemos en el día de hoy, que está a punto de ser aprobado, yo diría, con una amplia mayoría, por no decir a unanimidad. Adelante, Soraya Suárez. Muchas gracias, señor presidente. Ante todo, darle las gracias a la Comisión de Educación que se dedicó a este proyecto. Nosotros aquí en Cámara de Diputados, y tengo que decirlo, a veces recibimos críticas injustas, porque se cree que no se trabaja. Se trabaja y se trabaja mucho. Y cuando hay proyectos como este, se trabaja el doble. La Comisión la acogió como suya. Muchos compañeros que se enteraron de que este proyecto estaba en estudio, iban sin ser parte de la Comisión también. Darles las gracias, como ya lo dijo Norberto, al señor Víctor Castro de Lina Bien, y le voy a contar rapidito y corto a la FAO, al Ministerio de Agricultura, y le voy a contar de estas tres instituciones. Anduvimos el país entero con este proyecto de ley. Que se sepa. Estuve en sus regiones. Estuvimos. Estuvimos en las escuelas. Escuchamos a los padres. Hicimos talleres con los niños. Y miren, me estoy engranojando hablándoles. Talleres con los niños. Talleres con los maestros. Talleres con los directores regionales. La compañera Dorina nos acompañó varias veces. Norberto también nos acompañó varias veces. Este proyecto de ley anduvo el país. Y anduvo a aquellos a quienes van a beneficiar. Los pusimos a opinar. Le preguntamos qué pensaban de la alimentación que recibían. Y qué querían recibir. Y de ahí sacamos un compedio de lo que pudiera ser importante visualmente y para la salud del niño y lo que se le pudiera dar. Este proyecto no es de Soraya. No es de la Comisión. No es de la Cámara de Diputados. No es de la INAVIE. No es de FAO. No es de Agricultura. Este proyecto es de los niños y las niñas de este país. Todo lo que está plasmado aquí que tenga que ver con alimentación salió de las mesas de trabajo con ellos. Donde también se le proveía de alimentos. Y veíamos cómo los comían. Este es un proyecto hermoso. Y si pueden entrar a nuestras páginas, le darán el seguimiento. Paso a paso lo que se fue haciendo. Es importante también el control que vamos a tener con la distribución de los alimentos. En aquellas instituciones como las escuelas, como los INAIPI, como los CAIPI, le distribuyen alimento a los niños. La seguridad de la inocuidad de esos alimentos. La seguridad, como dice mi compañero diputado, el doctor Agustín Vargas. Burgos, perdón. Que estarán comiendo alimentos sanos. Que podremos bajar en este país. La obesidad. Que podremos tener familias que invertirán menos en el tema de la salud. Que tendremos un gobierno que invertirá menos en temas de salud. Y se puede llevar esa inversión a la educación. Que tendremos niños que aprenderán a comer bueno y sano. Porque también incluye que los padres aprendan a darle los alimentos a sus hijos. Los que necesitan. Los nutrientes que necesitan. Pero también, como estamos hablando de nutrientes, estamos hablando de capacidades intelectuales. Es un proyecto de ley completo. Que nosotros, esta Cámara de Diputados, hemos asumido de parte de los niños. Le doy las gracias infinitas. Y yo sé, como dice mi presidente, al que le doy las gracias por haber acogido, que se trabajara en primera lectura y poder llegar hoy, antes del cierre de este cuatrenio. Porque no saben lo que significa para mí. Es un complemento del proyecto de ley de agricultura familiar. Que ustedes bondadosamente acogieron y también lo aprobaron a unanimidad. Le estamos dando a este país calidad de vida. Este Congreso. Estos 191 diputados le están dando a este país calidad de vida con este proyecto. Ojalá todos salgan firmando este proyecto. Porque este proyecto es de cada uno de los niños de sus localidades. De cada uno de sus votantes. De cada padre o madre que confió en nosotros. Esto es de ustedes. Gracias infinitas. Porque de antemano, con sus aplausos, yo vi su votación. Gracias. Bien. Bien.